Muy buenas tardes a toda mi gente de YouTube Ya saben que les habla Frankie Armour Y aquí estamos de vuelta, ¿verdad? Otro día más, gracias a Dios Pasé el video para ustedes con mucho gusto Y, ¿verdad? Nuevamente vuelvo y lo digo, ¿verdad? Siempre lo he mencionado, muy, muy agradecido a todas esas personas ¿verdad? que se hayan suscrito a mi canal Gracias, ¿verdad? por su apoyo Por comentarios positivos, ¿verdad? Por poder ayudar a ustedes en las preguntas En las dudas que hayan tenido, ¿verdad? Hasta ahora, pues, gracias a Dios He podido, ¿verdad? Ayudarlos, ¿verdad? Y compartir de los conocimientos que tengo, ¿verdad? Y de igual manera a ustedes también, ¿verdad? Me he agradecido porque, pues, comparten sus conocimientos Lo que han recibido, ¿verdad? Lo que ha llegado nuevo a sus países ¿verdad? que estoy bien, bien agradecido Así que nada, mi gente Vamos allá, ¿verdad? Ya ustedes saben La cajita que falta Y que El último headphone Que ustedes saben Que es el color negro Con gris, creo que O negro completo, ¿verdad? Ok Vamos allá ¿Está el socio? El bolígrafo Así que Estos días, ¿verdad? Pude Estrenar los blancos y negros Ya ustedes saben, ¿verdad? El sonido La calidad Etcétera Bien brutal Bien brutal Bien bueno La verdad que sí Entonces ya le he cogido hasta el truquito, ¿verdad? Con lo de la gorra aquí Como decimos nosotros Con el cuajo, ¿verdad? Para evitar dolor, molestia El dolor de cabeza, etcétera Como todos ellos, ¿verdad? Como llegan Ok Y Vamos allá Bum Como está el negro no se ve Porque estoy viendo algo Que en esta envoltura, ¿verdad? Está rota No está 100% sellada Vamos a ver, ¿verdad? Como que fue medio apurada la situación ¿Verdad? Así que Eh Vuelvo y digo, ¿verdad? Eh No es la primera vez que me pasa Pero Eh Que hago órdenes, ¿verdad? Y me llegan de diferentes compañías, ¿verdad? En el shipping En el envío Eh Son diferentes compañías O a veces salen de diferentes estados También Así que Eh ¿Verdad? Yo espero no recibir sorpresas adentro Ya que esto está Roto Ven, ¿verdad? Sí Pero Yo espero no encontrar más sorpresitas con él Así que Vuelvo con lo mismo ¡Bum! Otra vez Porque ahora sí se ve mejor ¿Ok? Los negros Negros Diría yo Negro, negro ¿Verdad? Vamos a ver cuando lo abra ahora A ver Que color realmente tiene este detalle del bull ¿Qué? Sabemos De black Procedo a Luis Per Los detalles, ¿verdad? Del uso Etcétera, etcétera ¿Verdad? Y En esto Gente Que brutal se ve eso Es el que hice Yo no me recuerdo haberlo visto así en tienda Que esto fuera en amarillo No sé si ¿Verdad? Es parte de la caja O me equivoqué O algo Pero no No me recuerdo haber visto esto en amarillo ¿Verdad? En En la tienda La vez que lo vi en la tienda Por lo menos veo ¿Verdad? Que vino sellado Tiene el tape Que Como el truquito ¿Verdad? Otra vez Del bolígrafo Y nada Mi gente ¿Verdad? Ellos ¿Verdad? En cuanto a lo que es online No hay nada Todavía Hubo uno de los muchachos Que me envió la foto De los tenis ¿Verdad? De esta nueva edición El color de los tenis Va a ser el blanco Con naranja Los PR número 3 Ya todos sabemos ¿Verdad? Que esta edición Ahora es el color naranja Así que Yo sigo bien Bien atento Mirando a la gorra Que es lo único Que he visto Que aparece ¿Verdad? En cuanto a fotos Así como que Online Pero no está disponible El site Está supuesta Que fuera hoy La fecha O una de las fechas Que empezara a salir hoy ¿Verdad? Esta nueva colección Pero nada que ver Así que Seguimos pendientes ¿Verdad? Vamos a abrirlo Oh Oh yes Yes mi gente Yes No me recuerdo Honestamente Que lo he visto así Pero Aquí está Boom Que salvaje Se ve eso Este brutal Mi gente De verdad que si Bien bonito El detalle Del logo Del toro ¿Verdad? Como si estuviese Despintándose ¿Verdad? O desgastándose La pintura Que brutal Se ve mi gente Salvaje Y esta es La bruja de respect En ambas partes Perdón Así que Que brutal Se ve De verdad Detallito Ustedes saben El logo De on the diamond Que no Falla ¿Ok? Así que Que brutal Mi gente Pueden apreciar Ahí Se ve bien Chévere De verdad Que me gustó El que fue De la Amarillo Con negro Y este De verdad que si No descarto el rojo Y el azul Pero no sé Como que El color amarillo En aquel ¿Verdad? El estuche Se ve demasiado Es una diferencia No lo mismo Verlo en fotos Que tenerlo de frente De verdad Que ese color amarillo Es más diría Yo como un mostaza Y se ve bien bonito Bien bonito El case De verdad que así Bueno Vamos a ver Y no Tampoco mi gente No me trajo El extra Tampoco Así que Estos últimos tres No me trajeron Ese ¿Verdad? El covercito extra Así que Pues Diría yo ¿Verdad? No sé si es al azar O es por la producción Que tiene la compañía O la tanta demanda Que pues No sé si es que Se les olvida ponerlo ¿Verdad? Este es el que es en negro ¿Verdad? No sé ¿Verdad? Que lo que está pasando O será en parte Por eso Que lo tendrá En especial Será que ya Ya pronto Los irán Descontinuando Aquí en Estados Unidos No sabemos Y Tampoco No trajo El El sticker Trajo el manual ¿Verdad? Como todos los demás El manual Y Tiene los cables ¿Verdad? Que es para Cargarlo Así que Tampoco Estos últimos No me trajeron El label ¿Verdad? El sticker De D-Block Perdón Caio el que en el ojo No me trajo El sticker De D-Block Y no me trajo El par extra ¿Verdad? De los covercitos Para los audífonos Así que Buu Que mal Que no hay que averiguar Hay que llamar a esta compañía A ver Que es lo que sucede O si es algo opcional Que ellos ¿Verdad? No es obligatorio ponerlo Pero Yo entiendo ¿Verdad? Que deberían Porque Aquí no se ¿Verdad? Trae varias cositas Se dan cuenta Aquí en la esquina ¿Verdad? Que es el audio El cable Los cables Y estas otras cositas No se ¿Verdad? Vuelvo y digo No se Si es opcional Esto me imagino Que viene siendo Las instrucciones ¿Verdad? Vuelvo y digo No se Si es opcional De ello ¿Verdad? Ponerte Lo que va en el audífono El cable Diría yo Extra O pues No se O se lo ponen algunos Nada más Como parte de promoción O para que tu los ordene Un costo extra Honestamente No se Pero Como sea ¿Verdad? Buuuh Así que nada Gente Vamos aquí ¿Verdad? Seguimos Esta el logo ¿Verdad? Eddie Brock Ender Ironman Bien brilloso ¿Verdad? Obviamente Tiene que sobresalir Que es todo negro Si nos damos cuenta Es todo negro ¿Ok? No es gris Yo pensé que iba a ser algo Así como la gorra Pero no Damos cuenta ¿Verdad? Aquí estamos Sería bien chévere ¿Verdad? Que sí Y si lo abrimos Vamos a ver Es negro también ¿Verdad? Si nos damos cuenta Los otros audífonos Depende el color Pero es aquí por dentro Pues este Pues de igual manera ¿Verdad? Tiene que ser negro Quizá hubieran hecho gris Por el detalle Del Under Armour ¿Verdad? Pero no Si fueron todos Negros 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 ¿Ok? Entonces ya ustedes saben ¿Verdad? Eh En las conexiones ¿Verdad? El USB De los audífonos Eh Un detalle ¿Verdad? Eh Tiene que estar pendiente Sus teléfonos Mi gente Porque Eh Mi teléfono nuevo No trae Conector ¿Verdad? Para esto Para los audífonos Así que Eh Un detalle ¿Verdad? Cuando los vayan a comprar Eh ¿Verdad? No es que no se los compren Compren Pero Manténganse en mente De que si Tiene poca carga Eh Yo hice No hace mucho Hice la prueba Con los blancos y negros Tenían un 20% Algo así Y apenas ¿Qué? Como los 5 minutos Por ahí Se apagaron O sea No sé si es porque La carga no es suficiente Porque son nuevos No ha tenido el uso necesario ¿Verdad? Pero Se apagaron O sea Yo dije Wow 20% Supongo que durara Algo Pero Como 5 minutos De verdad Que si no duró Prácticamente Nada Así que ya saben Si tienen teléfono nuevo Por lo menos En mi caso Es el Galaxy S20 FE Que se yo Un género de letra Algo así Y Y no trae No trae la conexión Para los audífonos Eh No hace mucho Hice la prueba ¿Verdad? De usar ese mismo cable Con Con mi carro ¿Verdad? Para conectarlo Al teléfono anterior Que yo tenía Tampoco No se puede hacer Ese Invento Así que solamente Es directamente Del Pues Del Del artículo ¿Verdad? O Del adapto Tableta O hasta el mismo celular De ahí Hasta aquí Directamente No hay break No se le puede dar Como un segundo uso Como decir así Como por los bits Los bits Yo podía hacerlo Del teléfono Y conectárselos A la radio Del carro Pero esto Nada que ver O sea Los cables Estamos hablando De los cables La conexión Así que en mi caso Pues tengo que estar Todo el tiempo Con el bluetooth Para todos Mis audífonos Porque pues El teléfono nuevo Que tengo No trae la conexión ¿Verdad? Para los cables En caso que se me agota La batería Pues poder usarlo No tengo esa opción Con mi teléfono ¿Ok? Así que pendiente A eso mi gente Y aquí ¿Verdad? No se ve Tan bien Pero Gracias a la claridad Nos ayuda Los Respect Mi gente Así que También Bien chévere También ¿Verdad? El lado derecho Y el lado izquierdo ¿Ok? Eh Bueno Ustedes saben ¿Verdad? Eh Volumen ¿Verdad? Para bajar el volumen Pausar Subir el volumen Y prenderlo A apagarlo ¿Ok? Aquí vamos Ahí prendieron ¿Ok? Ya se saben ¿Verdad? Que por lo menos Prenden Cuando están blinqueando Aquí está como En la búsqueda En la espera ¿Verdad? De la conexión Con el bluetooth ¿Ok? Vamos a apagarlo Ahí están apagados ¿Ok? Ellos suenan Igual más Igualmente Estos suenan Igual ¿Ok? Todo está bien Es lo mismo Cuando ellos Van a Aprender Y apagar Hacen el mismo Ruido Así que Estos son los otros Así que tengo En total Mi gente Ya ustedes saben Son 6 audífonos Con estos ¿Ok? Así que Pues Ya ustedes saben ¿Verdad? Más adelante Estaré ¿Verdad? Tirando una foto A toda la colección La estaré posteando En mi Instagram Así que Si tienes curiosidad De ver las fotos Que pongo Los boomers Que hago ¿Verdad? Con mis productos Lo puedes conseguir ¿Verdad? Por Frankie Armor ¿Ok? Mi gente Así que nada Ya ustedes saben ¿Verdad? Pulga de arriba Dele en like Dudas Preguntas En la cajita En los comentarios Si no te has suscrito A mi canal ¿Verdad? Suscríbete Y dale a la campanita Para cada vez que yo Baje un video nuevo ¿Verdad? Reciba la notificación Y recuerden ¿Verdad? En mi canal De Instagram ¿Verdad? En mi página De Instagram Allá Me pueden conseguir De igual manera Por Frankie Armor Que estamos ¿Verdad? Siempre Tratando ¿Verdad? De darle Lo mejor de mi Estar a la mejor disposición De todos ustedes ¿Verdad? En cuanto a sus preguntas Sus comentarios ¿Verdad? Siempre trato ¿Verdad? De sacar el tiempo Lo antes posible Para poder contestar Sus preguntas O Cómo reaccionar ¿Verdad? Sus comentarios Etcétera Así que nada Mi gente Ya saben Aquí estamos ¿Verdad? Es para compartir ¿Verdad? Los productos Que he podido adquirir Ya que vivo aquí En el estado de la Florida ¿Verdad? Y nada Mi gente Ya ustedes saben ¿Verdad? Como siempre se lo he dicho Yo no estoy aquí Para presumir No estoy para Yo tengo más que tú Tengo esto No O sea Yo De verdad Que mi Mi intención Con mi canal Siempre lo he dicho Es para compartir ¿Verdad? Y en este caso Pues Tomé la iniciativa De un día Nada más De intentar A ver cómo Me iba con el canal Y nada Y aquí estamos Mi gente Ya hasta el día de hoy Estamos aquí ¿Verdad? Seguimos presentes ¿Verdad? Y seguimos compartiendo Estos productos Con ustedes Toda información Tan pronto Yo sepa De algo nuevo De esta colección ¿Verdad? Obviamente Pero La estaré compartiendo Con ustedes ¿Verdad?